... Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar... ...escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Tres frentes definidos desde el primer momento, tres polémicas diferentes... ...tres intenciones concretas y un cuarto protagonista... ...participan directamente, este último sin conocer las razones... ...en el malestar permanente en el que se desenvuelve a diario nuestro hospital. Los que solo saben que no son atendidos en sus diferentes patologías... ...porque la realidad es que el centro sanitario no cuenta con especialistas... ...son los que de verdad padecen lo que se ha dado en llamar... ...el desmantelamiento del Alto Guadalquivir. Evidentemente, para llegar a este punto se han acumulado una serie de circunstancias... ...y todas ligadas a la política, que en este caso creemos que comete un terrible error... ...al trabajar para presuntamente echar abajo lo que construyeron los anteriores gestores... ...por vaya usted a saber a qué tipo de razones. Así comienza este nuevo capítulo, con la denuncia que llega a los medios de comunicación... ...esta misma semana, firmada por el Partido Socialista, asegurando que el hospital... ...que sigue con su política de convertirlo en un centro de salud de barriada... ...ha perdido ocho nuevos especialistas. Enfrente, con razones contundentes, según ellos, el Partido Popular... ...en la persona del portavoz municipal en el Ayuntamiento de Andújar... ...y diputado provincial, señor Carmona Limón... ...que nos envía una información en la que se denviente estas afirmaciones socialistas... ...y añade que, muy al contrario, el centro sanitario está recibiendo más dinero para su mejora... ...que cuando era gestionado por la Junta Socialista. Dicho esto, la polémica está servida y poco podemos añadir nosotros. Precisamente por eso, porque no disponemos de más información... ...que la que nos llega de parte de las partes enfrentadas... ...el testimonio de otra de ellas, otra de las partes, en este caso... ...la de los trabajadores, el número de más de mil... ...creemos que sí añade algo de luz a la realidad de nuestro hospital, del Alto Guadalquivir... ...y es que el hecho de que no sea la primera vez que los sanitarios... ...que aquí desarrollan sus tareas, hayan firmado comunicados... ...en los que denuncian una serie de irregularidades... ...cambia la perspectiva de la situación y nos invita a deducir... ...que además del problema de la salida de especialistas... ...existen desavenencias de calado entre las partes que vienen muy de lejos... ...concretamente en algunos casos con 17 años de antigüedad... ...que es el tiempo que algunos trabajadores acumulan sin plaza en propiedad... ...y no es que se trate de sanitarios que se hayan incorporado... ...por cauces irregulares a la plantilla del hospital... ...al contrario, lo hicieron mediante oposición y tienen derechos adquiridos... ...apoyados en las leyes en vigor e incluso por decisiones judiciales europeas... ...así lo hicieron saber a la sociedad a la que atienden... ...en un comunicado leído a las puertas del centro sanitario... ...exigiendo a la Junta que definitivamente acabe con su situación laboral... ...cuanto antes. Extrañados de la actitud de la Junta anterior y la actual... ...que los mantiene trabajando bajo contratos temporales... ...algunos de días o fines de semana... ...y que así llevan algunos de ellos hasta 17 años, como hemos dicho... ...sólo le exigen que acaten las sentencias que tienen en su contra... ...y que acabe con la inestabilidad laboral que padecen ellos y sus familias... ...que después de tanto tiempo, y se entiende... ...no han conseguido estabilizarse entre nosotros. Con estos antecedentes entenderán ustedes, señores y señores... ...que no todo va bien en el alto lugar de adquirir... ...que existe un malestar contrastado entre la plantilla... ...que de no ser por la profesionalidad con la que desarrollan su trabajo... ...sufrirían quien menos responsabilidad tienen en este asunto... ...o sea, los enfermos. Desde luego, al momento en el que las partes alcancen un acuerdo... ...y acaben las deficientes que se acumulan desde hace años... ...nuestro hospital seguirá siendo referencia de entrega y servicio... ...entre quienes demandan sus servicios. De eso estamos seguros. Gracias, como siempre, buenas tardes y hasta mañana.